Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Latinos en Michigan TV. Les habla Liliana Ospina desde nuestros estudios en la ciudad de Howell para todo el resto de Michigan. Hoy en Latinos en Michigan TV les traemos la historia de una mamá influencer o influyente en las redes sociales. Muchas mamás en Detroit y en el resto de Michigan han usado las redes sociales no sólo para mirar noticias o mirar lo que hace el vecino, sino para vender sus productos. Venden desde artesanías hasta ropa y hacen rifas. Así es que muchas de ellas están batallando la grave crisis económica que muchas personas están enfrentando debido a la pandemia del COVID-19. Marana, muchas gracias por la entrevista y por favor cuéntale a la comunidad quién es usted, de dónde es, por qué ha empezado esta nueva aventura. Pues soy mamá de cuatro hijos y pues tengo mi negocio pequeño que hago todo desde mi casa. Tengo ya dos años vendiendo accesorios y soy una persona que tengo mucho que decir y a veces eso hace que gente piense un poquito más de mi persona. por lo que a veces como yo expreso, pero de verdad como soy una persona sencilla, me gusta conectar con otra gente, escuchar otras opiniones de otras personas y como animar a otras mujeres a hacer cosas positivas para todas. Como usted, hay muchas mamás que han emprendido la aventura o el desafío de comenzar un negocio, pero cuéntele a la comunidad usted por qué comenzó su negocio. Nunca imaginé que iba a tener mi propio negocio ni estar haciendo esto. Esto fue como algo que de repente llegó a mi vida como de no más como era. Yo nunca sabía que me iba a gustar tanto hacer esto, pero yo soy una persona que me gusta tratar cosas nuevas y pues cuando yo vi que la gente estaba vendiendo joyería de paparazzi en las redes, como yo dije, pues ya tuve mi niño chiquito, más chiquito, más pequeño, yo dije para pagar babysitter para ir a trabajar de vuelta, no iba a quedar con cheque, como mamá de cuatro hijos y tú pagas a los niños para que van a la escuela y regresen a casa, no estás con ellos, estás afuera de casa por tantas horas, tienes que pagar babysitter y todo eso, no me convenía ya ir a trabajar. Yo antes trabajaba desde los 15 años, pero yo decidí como tratar de vender joyería de paparazzi, y pues de eso yo sentí como ya era algo que yo quería tomar en serio y busqué la forma de sacar mi LLC, busqué la forma de acomodar todo aquí, empecé a hacer mucho research y leer y ver videos online de cómo promocionarme yo sola y sacar mi negocio adelante. Y mi niña, ya tenemos dos años haciendo eso, es mi asistente, me ayuda bien mucho y es como algo familiar, que todos aquí de la casa me apoyan, todos los niños me ayudan como dar las luces y la cámara, y cuando llega mi caja de accesorios, me ayudan como dar las cosas aquí, como es algo que hacemos entre familia. Y pues yo me siento bien estando aquí con ellos, que ahorita son teenagers y es cuando me necesitan más, y pues es algo bonito y por eso yo me gusta motivar a otras a hacer lo mismo. Porque yo sé que hay muchas mujeres que están en mi situación, que tienen niños, que no pueden estar yendo a trabajar, se sienten igual que yo, por eso yo siempre, cada vez que alguien llega a mí o me manda un mensaje, hey, ¿cómo lo haces? O yo siempre trato de darles muchos consejos para que ellas también hacen algo de su casa. Porque hay muchas formas de ganar dinero de tu casa sin ir a trabajar. Y yo conozco a muchas personas, como yo nací, pues ahí en Detroit, y casi todas mis amigas son hispanas, mexicanas, y la mayoría de ellas, pues, hay unas que no tienen documentos y no pueden ir a trabajar bien, y eso es una forma de que ganan dinero de su casa. Ahora, por la pandemia del COVID-19, ha habido muchos cambios en este país y obviamente en el mundo. Uno de esos cambios es que mucha gente se ha quedado, pues, obviamente en la casa y ha dejado de hacer sus trabajos habituales. Usted me comentaba que pensaba en reinventarse, que pensaba volver a comenzar su proyecto. Cuéntenme más sobre eso. Quiero empezar de vuelta y hacer todo eso, pero como estoy sola haciendo todo eso, me hizo mucho trabajo. Porque haciendo los envíos, contestando los mensajes, mandando los totales, haciendo envoys. Como cuando tú tienes tu propio negocio, tú tienes que hacer todo. Tú tienes que ser tu propio, mi hija me ayuda, pero de verdad, era como mucha presión para mí, para una persona sola. Entonces, yo prefiero vender cosas más simples para no estresarme, para poder dar mis energías y mi atención a mis hijos. Y uno tiene que medir lo que tú vas a enfocar. Y con la pandemia, Maranda, ¿qué ha sido lo más difícil que usted ha experimentado? Como hispana, como mamá y como una residente de Detroit. Me siento muy triste. Yo soy una persona bien emocionante. Cuando yo miro a otras personas sufrir o que les hace falta algo, yo siempre, mi mente no para. Ando como pensando, ¿qué puedo hacer para ayudar? O ¿cómo va a afectar a las otras personas? Como, por ejemplo, mis ventas. Yo dije que mejor no voy a, de principio, no voy a vender porque yo sé, yo conozco a las personas que me compran. Gastan sus últimos dólares para ayudarme a mí, para apoyarme. Primero me asusté con todo eso. Y yo decidí mejor no hacer lives por una semana hasta que todo se acomodara más bien. You know, like, por desempleo, todo eso. Pues tengo a los niños en la casa. También es un cambio grande para todos. Es un cambio. Pero no es fácil que los niños están aquí todo el día. Los tengo que ayudar con su homework. I don't know, it's like, era, era algo como que nunca esperaba. Y como yo, yo, mi persona tenía que tomarme un break, un descanso de mi negocio para poder como entender lo que está pasando. Porque es mucho. ¿Qué es lo más bonito de esta experiencia? Yo nunca en mi vida sentí que yo era como, yo podía llegar a hacer algo tan grande y influir a tantas mujeres. O hacer como tanto impacto que aunque me siento bien de ayudar a otras mujeres a hacer lo mismo. Y eso es lo que más me gusta. Es que yo puedo como inspirarlos a hacer lo mismo que yo. Y eso es lo que me encanta. Verlos crecer o verlos a los maquillistas, las personas que venden, venden pestañas, venden collaría. O hacen sus globos o eso. Eso es lo que me encanta que todos estamos como unidas en las redes aquí de la comunidad. Y uno se jala al otro para crecer. O damos recomendaciones. Y así como hacemos muchos giveaways juntas. Y eso es lo que me encanta más de esto que nada. Porque pues uno como mujer, yo creo que en la vida, tener esa conexión con otra gente es todo. Como tener esa conexión que tú puedes como ayudar y ellos te ayudan a ti. Eso da sentido a la vida. Pues así siento de eso. Por eso me gusta, me gusta mucho lo que yo hago. Y para terminar esta entrevista, ¿cuál sería el mensaje que usted le daría a las mamás latinas de Michigan? Para las mamás que están en casa ahorita, que están ahí con tus niños y tú sientes que todo está cambiando. Pero nada más porque todo está cambiando, eso no significa que es algo malo. Toma este tiempo de estudiar algo, de leer online, en las redes, de conocerte mejor a ti, a tu persona. De buscar tu pasión, que tú nunca has tenido tiempo de sentar por tantas horas. Agarra un libro, leerlo. Trata de abrir tu mente a nuevas cosas. Trata de buscar cosas que te hacen sentir bien. Y no concentrar, no enfocar tanto en lo negativo. Está muy feo lo que está pasando ahorita, pero si enfocamos en eso, no hay nada que podamos hacer. Enfócate en tu familia, en tus niños, en tu casa. Y trata de buscar otros proyectos. Maybe like, hay muchos que me están mandando un mensaje ahorita. Que quieren empezar un LSE y me están diciendo cómo lo hiciste, en qué website. Y yo les mando los consejos. Yo, hace dos años, cuando empecé, yo dije, esto va a ser la nueva forma de trabajar para las mujeres. Yo ya sabía, esto iba a crecer a algo grande. Porque yo vi otra gente en otro estado diciendo esto. Y es cuando yo empecé a también agarrar ideas. Porque uno se agarra a ideas de otro. Y yo dije, un día esto va a crecer. Todo está cambiando. Y yo siento, de verdad, yo sí siento ahora con esto, las personas, the little people, vamos a poder levantar. Esto no es algo malo. Tenemos que ver el lado positivo. Mira, la gente ya no puede salir a las tiendas. Están buscando online. Ahorita es el tiempo de buscar la forma de abrir tu negocio online. O hacer algo que tiene que ver con las redes. Y ponte a estudiar. Y no tengas miedo de tratar algo nuevo. La razón que yo hago todo lo que yo hago es por estar aquí con mis niños. Y ahorita que no pueden salir de sus casas a trabajar, busca algo que hacer en la casa. Hay gente que hacen adornos, hacen proyectos de sus casas y los venden en las redes. Yo he visto tantas cosas. Y eso, oh my God, it makes me feel so happy. Yo vi a una persona haciendo planters con la dirección. Yo miré a mis amigas haciendo dulces enchilados. Y she's telling it. Like, look, when you gotta be, cuando la vida te da mucha presión y no sabes cómo salir adelante, las ideas vienen. Si no te llevas por el lado del estrés, si tú te enfocas en el bien, solo se llegan las ideas a tu mente de cómo ganas dinero. Maranda, muchas gracias por su tiempo. Y amigos, si les gustó esta entrevista, por favor, compártanla en Facebook y denle like a nuestra página en Facebook, Latinos de Michigan TV. Chao. 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 Chao.